Música Música Auxilio, vamos a morir Auxilio Música Chocalo, chocalo, estamos aquí Música Música Mi chica de anaco, de blusa portado, tremenda modelo, la que siempre soñé, ay cuánto daría, por no perderte, ay mi linda flor, por no perderte mi amor. Música Sabes cuánto yo te amo, y ahora quiero ver, a todos mis trinqueadores, saltando, saltando, saltando como canguín. Música 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 Aquí está el pastelcito Ahí está la compañera con carne en la boca Ahí está comiendo, comiendo Espera, ya vamos a ver Pastelcito A cuchillo, a cuchillo Va a ser pastel Bueno, aquí, aquí así un poco de la comida Hola, 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 hola Sejando un poquito de cumpleaños ¿Entendéis? Aquí está un poco de comida El pastelcito